Mi querido Isbo, bienvenidos mal aquí, bienvenidos aquí al daily Voy a pasar lista caballeros porque son varios y como todos tienen el estereotipo acá de Mr. Músculo, de Díaz Aves Pero muchos de ustedes tienen bastantes logros sin saber y mi querido Isbo comenzaría contigo Que también estuviste en la onda de la academia y este rollo que eso habla pues de que cantas, ¿no? Porque ya hemos visto a muchos que salen, ¿verdad? Bien así y pues nomás no, ¿verdad? Oye amigo, preséntame ahora sí, pasando lista, ¿quién es Luis? ¿Dónde anda Luis? Ahí está Luis Estrada Luis, en tu, a ver, ¿qué, qué? Currículum Me encanta porque todos les lees algo y dicen, no, Mr. Músculo, Mr. Model Junior, o sea, siempre han estado metidos en el mundo fitness, sin dudar Pues sí, pues ellos sí, ¿no? Más, más que yo No, la verdad es que, o sea, ellos más como para competir y todas esas cosas, yo más por salud, por cosas así Y bueno, ya ahora pues sí lo hago más por, porque pues ahora sí el físico es lo que más importa y porque hay mucha competencia en este, en business Claro que sí Y pues hay que hacerlo ahora sí Oye, ¿dónde anda Javier? ¿dónde anda Javier? Acá anda, la mera banda, el buen Javier Oye, ¿tú también has estado como metido ahí en obras de teatro y ese rollo? Sí, así es, desde los cinco años he estado en musicales, en actuación y pues la música siempre ha sido un sueño y como que una, así para esto ¿dónde anda Sergio? Oye, Sergio, oye, it's meant universe, ¿no? Ese sí, el, el, el logro de, el, 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 el logro de, el, el, el aeros mío A ver A ver Su mamá tiene ahí la, la placa de tu casa Moldeado, eh Moldeado así en plastilina, ¿verdad? Nada más el de Malakins no lo tiene ¿Qué pasó, eh? Oye, Ricardo, ¿dónde anda Ricardo? ¿Qué pasa, parceiro? Oye, sé que, sé que algunos son de Colombia, ¿quiénes son los de Colombia? Ahí está ¡De verde! ¡Mira nada más! De Colombia para el mundo, aquí estoy. Ahí está. Oigan, pues obviamente este grupo se conforma en la Ciudad de México, unen el talento, pero platíquenos un poquito del proyecto. Bueno, sí, Mala Kings, pues como ven es un grupo de seis chavos con el mismo sueño en común, un grupo de música latina. Y estamos tratando de fusionar diferentes ritmos que están sonando ahora, pero también tratar de generar nuestro propio estilo. Y ser un poquito polémicos, y pues nada más, digo, divertirnos y divertir a la gente y pasar un rato agradable. Con una rolita. A ver, ¿te gustan los futbolistas? ¿Te gustan los... pues Ricardo también le metía eso del fútbol, ¿sí o no? ¿A poco no estuviste en la Subquins y acá? Sí, estuve diez años siendo futbolista en mi profesión inicial. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué vas a querer? ¿Cantante? Amarillo, negro, verde. Sí, es que está cañón, y se me fue el buen Sergio, no, ahí ya está el buen Sergio, y pues quiero decirles que la verdad, o sea, lo que vinieron, muchachos, que se quiten la ropa, que se... ¿por qué no se quitan el chaleco para que vean que todos son unos chicos fitness y que siempre están como muy metidos en el gimnasio? Pues claro. Ahí está. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¿Tú eres que haces de frío? ¡Tápate los ojos! Mira nada más. Es que este es el momento estelar... Este es el momento estelar de los malaquíes. ¡Oigan! Mira nada más. ¡¿Quieren vuelta, chicas?! ¡Sí! Son dos chicas, todos los caballeros están así de, güey, bien acomplejados, así de, no, güey, ¿por qué dije en la escuela, güey? Y me metí al amor y todo ese rollo. Bueno, chicos, de verdad, qué orgullo tenerlos aquí. Tomen asiento y platíquenos un poquito, pues, lo más nuevo que van a traer, porque conocemos a los malaquíes por Chupi Chupi, por rolistas ahí. ¿Pero qué es lo más nuevo que traen? Sí, bueno, Chupi Chupi fue el primer tema que produjimos con Neiko, un productor venezolano que, bueno, ha trabajado con otros artistas. Y ahora estamos lanzando, vamos a hacer el videoclip ya en unos cuantos semanas. Se llama Chia, esta canción se produjo en La Habana, tiene un ritmo súper pegajoso, y bueno, ya está disponible en todas las plataformas. ¿Cómo ven? Sí, la quiero, claro, sí, sí, la canto. Sí, la canto. ¡Esta! Se la van a echar, y pues se la van a echar para que la gente sepa de qué hablamos. ¡Echos son Malakins! ¡Esta noche te espero, desnudito aquí en mi cama, ¡Gracias! ¡Oh, buen día! ¡Esta noche te espero, desnudito aquí en mi cama, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esta noche te espero, desnudito aquí en mi cama, ¡Gracias! ¡Oh, buen día! ¡Hoy no vamos a dormir, hoy vamos a hacer cositas malas! ¡Gracias! ¡Oh, sufría! ¡Hoy te voy a Castilla! Si quieres castigo, voy a castigarte, si quieres maltrato, voy a maltratarte. Si quieres castigo, voy a castigarte, si quieres maltrato, voy a maltratarte. ¡Hoy te voy a Castilla! Yo creo que la parte también interesante de verlos así, como mames y talentosos, si tienen un grupo, o sea, ¿es fácil encontrar novia? ¿O sí se ahuyentan o dicen, ah, es que es famoso, es que no se quedo? Yo no sé ustedes, pues, como que no cualquiera se avienta el ruedo de decir, y este, o sea, va a estar ligando por ahí, ¿o no? O sea, pues sí, ponte en el huerto igual, ¿no? Cuando la veas ahí, ahí, con un chorro de chamos. Va a traer muchos arañazos, y yo ni se los hice. Sí, sí. Pero yo no quiero por el momento de estar soltero, porque siento que el trabajo en el que estamos manejando es... sería muy tóxico en una pareja por los celos, de... Claro, hay que dedicarle a la profesión. Sí, claro. Por ahí... Desde mi punto de vista. Colombia, ¿qué nos dices? No, pero realmente, como dice la canción, estar soltero está de moda. Ah. Y pues sí, es complicado, ¿sabes? Manejar este tema de relaciones y con este... ¿Para qué tener una si puedes tener muchas, no? ¿A no? ¿A no? Yo igual, igual como mi compañero Sergio, pienso que sí, sería muy difícil tener una pareja ahorita por lo que se lleva este proyecto, ¿no? Y pues igual, estoy súper enfocado en esto y... Pues exacto, bueno, y si no... Ignacio también, ¿no? Que quita un chorro de tiempo, pues entrenaron, güey. Oye, por allá... ¿Qué? ¿Estás enamorado? No, no, no. Yo, gracias. Ah, es el único. Es el único. Richard, ¿cómo lo llevas? Más con la onda de, de, pues estar aquí, normal aquí, y que de pronto tienes que llegar, y tampoco es como aquellas... Ay, no me lo voy a quitar. Hoy traigo un chupetón de mi novia que me marcó, ¿no? Algo así. No, 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 pues es que... Este, ¿cómo te diré? No sé si vieron una frase que escribió Daniel Javid, que la gente se estresa antes de estresarse. Entonces, muchas veces nosotros nos preocupamos por cosas que iban a pasar que realmente no pasan. Afortunadamente me encontré a una mujer excelente, este... Bien confiante. ¿La ven muchas? Sí se puede. Todos estos cabrones estando solteros. No, es que se le encontró. No puedo solteros. Sí, sí, sí. Sí, ya sé. Bueno, pues ya, ya qué hago. ¿Y saben qué? La verdad es que es la que tiene la tarjeta del banco, entonces si no, no le toca. Y diga la verdad. Muchachos, nuevamente denos sus redes sociales y cuídanle a toda la banda, el Daily, pues que vaya, descarguen la música, que pongan las rolas en los playlists ahí para echar reglas. Sí, pues sí, ahí nos encuentran como arroba grupo Malakins, pues en casi todas las redes sociales, Instagram, Twitter, y en Facebook también como Malakins Oficial, ¿sí no? O en Twitter, sí. Bueno, ahí estamos Malakins y en las plataformas digitales, pues también Malakins están nuestras canciones. Y bueno, también nuestras presentaciones, que vamos a estar en Monterrey el primero de junio, en Mérida el 7 y 8 de junio. Vamos a estar también ahí en la marcha LGBT de acá en Ciudad de México, de Monterrey, de Mérida. Vamos a estar haciendo ocho regozas en Querétaro con Manel y con Faye. Y vamos a estar en este evento que se llama Inclusion Fest. Oye, la gente está pidiendo que se echen otra rolita. Ya sé, que se encuentran. Que se encuentran. Venga, venga. Muchachos, nos van a echar otra rolita. ¿Cuál es, hijo? Nos vamos a echarle chupi chupi. ¡Ay, mamita! ¡Aquí está, muchachos! ¡Ellos son Malakins! Deben cantar. Ven a probar sin parar. Es que tú te y tú te. Ven a probar sin parar. Ven chupi chupi. Ven a probar sin parar. Desde el cuti bruti. Ven a probar sin parar. De mi chupi chupi. Ven, ven que te voy a dar. Ese dulce está va a llevar. La puntita no te va a llenar. El cielo entero se debe a explotar. Estoy lento, siento a mi sabor. Cuando acabas, estira el calor. Se lo saca, lo ven y lámelos. Po, 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 pero... Se va a chorrear. Un poco más. Se pone más. Chupa rápido antes que... Véndame. Véndame. ¿Qué quieres? De mi chupi chupi. Ven a probar sin parar. Es que tú te y tú te ven a probar sin parar. De mi chupi chupi. Ven a probar sin parar. Desde el cuti bruti. Ven a probar sin parar. De mi chupi chupi. Ven a probar sin parar. Boche duro, boche duro, boche duro, boche duro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!